Vamos a estar en desacuerdo por visiones partidarias pero la autoridad del presidente de la asamblea no la puedo obviar porque no es un tema partidario en ese sentido yo no me siento legalmente convocado a esta reunión porque la presidencia no tiene facultades para convocar de manera extraordinaria cuando el presidente de la asamblea ya fijó una fecha que es el lunes 6 a las 14.30 horas si existiera presidenta alguna urgencia de aprobar algo no sé qué pero algo perfectamente la presidencia le puede pedir en el pleno al presidente de la asamblea legislativa que convoque a esta comisión durante la sesión plenaria ahí se sacan los dictámenes que sea necesario sacar y se aprueban en la plenaria del día martes ningún problema no pasa nada eso es lo que el reglamento nos autoriza pero asistir a esta comisión y tomar decisiones y más aún quizás aprobar dictámenes en confrontación con el proceso de formación de ley me parece que no tenemos facultades legales y cualquiera sea la decisión que se tome en esta reunión estaría viciada de nulidad porque esta reunión no hay facultades legales para convocarla entonces presidenta con su venia pero yo no me siento legalmente convocado a esta reunión voy a pasar a retirarme reitero mis respetos a la autoridad del presidente de la asamblea legislativa quien legalmente ha convocado para el lunes seis a las catorce treinta horas no puedo usurpar funciones ni facultades que el presidente no le ha otorgado a esta comisión ni a ningún diputado de tal manera que voy a pasar a retirarme y voy a estar en mi oficina laborando muchas gracias presidente vean parte de estar acá como diputado es la responsabilidad de quedarse hasta el final de las comisiones que es lo que le ha pasado al diputado Portillo Cuadra usted se retiró bueno creo que ahora la razón para retirarse no es el llamamiento a esta comisión sino que aquí se va a discutir sobre los delitos de corrupción y para efectos que el pueblo salvadoreño quede y efectos que quede grabado esta comisión en la anterior convocatoria no se cerró que el diputado Portillo Cuadra no tenga la responsabilidad de quedarse hasta el final de la comisión o que dentro de su misma fracción no le den la información sigue demostrando la gran irresponsabilidad que hay por parte del partido Arena el artículo 41 del reglamento interno de la asamblea legislativa es claro en señalar en el numeral 1 la presidencia de la comisión tiene las atribuciones siguientes establecer quórum suspender en caso de ser necesario reanudar acá no estamos asistiendo a una nueva convocatoria de la comisión esta comisión no se cerró y la estamos reanudando pero entiendo el temor del diputado Portillo Cuadra al no tener la capacidad de como fracción Arena dar los votos para la reforma al artículo 32 que tiene que ver con los delitos relativos a la corrupción y es importante que el pueblo salvadoreño le quede claro recordemos los 5 millones que se robaron en el periodo de Alfredo Cristiani presidente de Arena los 60 millones del gobierno de Calderón Sol presidente de Arena los 150 millones del gobierno de Francisco Flores presidente de Arena los 300 millones del gobierno de Antonio Saca presidente de Arena y luego tenemos los 350 millones del gobierno de Mauricio Funes y los 150 millones del gobierno de Sánchez Serén presidente del FMLN si el diputado Portillo Cuadra ya le doy la palabra diputada Inargueta si el diputado Portillo Cuadra se retira de esta comisión no es porque su convocatoria ha sido ilegal sino porque su fracción sigue siendo y demostrando que son cómplices de la corrupción y es lamentable porque era la oportunidad de demostrarle al pueblo salvadoreño los argumentos que dijeron en campaña pero en fin acá estamos los diputados honestos que tenemos el mandato claro de hacer y realizar las reformas respectivas para entregarle a la ciudadanía las reformas necesarias para transformar sus vidas y la corrupción ha sido un cáncer severo que nos ha afectado así que diputada Inargueta tiene la palabra luego el diputado Walter Cotto gracias presidenta buenas tardes colegas diputados y diputadas un saludo a la población salvadoreña que le da seguimiento al desarrollo de esta comisión yo estoy aquí porque vengo a trabajar a la asamblea legislativa porque estoy en mi oficina todos los días en esta asamblea legislativa pero también debo decir y que esa es parte también de la responsabilidad que tenemos los diputados y diputadas sin embargo debo decir también que no es la primera vez que esta comisión y otras comisiones en esta asamblea legislativa tienen como su forma de trabajo el dejar las comisiones abiertas pero ya ha pasado aquí en esta comisión en la comisión de legislación y puntos constitucionales cabe aclarar pero también debo decir que entonces habría presidenta que no haber convocado de manera oficial la comisión el día de ayer si esta comisión iba a continuar abierta porque así había quedado el lunes quedó abierta entonces y si iba a continuar su estudio que ya tenía en desarrollo en la comisión entonces ¿por qué se hizo una convocatoria oficial? ¿por qué entonces el presidente convocó de manera oficial para el día lunes 6 a las 2.30? entonces ¿a qué convocatoria le hacemos caso? ¿a la oficial que es la del presidente de la asamblea? ¿o a una convocatoria por correo electrónico que llega a las 10.30 a las 11 de la mañana ahora notificando la reanudación de las comisiones? entonces yo sí debo también señalar que hay procesos aquí en esta asamblea legislativa que no se están respetando pero no podemos nosotros pedir más porque es difícil pedirles más porque ya se han venido violentando procesos el mismo día de ayer en la sesión plenaria se violentaron procesos legales y constitucionales entonces uno puede decir soy o no soy parte de esto creo que un tema tan serio que tiene que ver con el combate a la corrupción y no se trata que los que estemos aquí o los que nos vayamos estemos o no de acuerdo con el combate a la corrupción claro yo debo decir que estoy totalmente de acuerdo con el combate a la corrupción venga de donde venga donde sea que se origine como la corrupción que se está dando en estos momentos en el gobierno por ejemplo vea entonces uno puede decir pero lo que aquí se va a estudiar tiene serio vicio de inconstitucionalidad y en ese sentido no podemos ser parte de este proceso que no solamente está violentando el reglamento interior de la asamblea legislativa que le da vida al funcionamiento de esta asamblea sino que la ley el dictamen que salga de aquí mismo de esta comisión carecerá también de legalidad en ese sentido debo decir también que es importante que quede claro para la población salvadoreña lo que aquí vaya a ocurrir ahora no tiene nada que ver con ese tema de que si están o no de acuerdo es el proceso como lo han venido haciendo la convocatoria para esta comisión vía correo electrónico a mí me llegó a las 11 de la mañana entonces pero ayer tuve la convocatoria oficial del presidente de la asamblea entonces ustedes me dirán será que el presidente de la asamblea no tiene facultades ahora y una presidencia de la comisión pasa por encima entonces solamente eso quería decir presidenta también yo paso a retirarme en ese sentido diputado Walter Cotto tiene la palabra ahora se quede la diputada un momentito así como nosotros la escuchamos bueno ya se va salud pues bueno el tema que hoy nosotros vamos a tocar es un tema que toca la corrupción y lógicamente el diputado que se ha visto que es una de las personas que defiende mucho la corrupción en este país y a todos sus estamentos en diversificación de clases notamos y nos damos cuenta que no quieren que esta clase de normativa se vea por aprobada últimamente el diputado seguramente anda algo sensible y debemos entenderlo igual esta comisión se puede y tiene las facultades legales para poder sesionar esté él o no esté de todas maneras ellos son el pequeño grupo que representan minúsculo grupo ya no son trascendentes y si ellos deciden el hecho de querer retirarse pues está bien sin embargo señora presidenta quisiera hacerle un llamado a que se emita la sanción correspondiente al diputado Portillo Cuadra y también a la diputada Dina Argueta en el sentido de que ellos tienen la obligación y por ética de acuerdo al artículo 31 de Real establece que ellos tienen la obligación de pertenecer a estas comisiones y estar y no tomar de una manera tan poco educada el retirarse sin permitir que también nosotros expongamos nuestro punto de vista en ese sentido presidenta manifestarle que se tome las sanciones correspondientes verdad al diputado Portillo Cuadra que lógicamente sabe que este día vamos a seguir dando pasos contra otro paso más contra detener la corrupción en este país de la corrupción de la corrupción